¡Abuela! ¡Ya hay chico! ¡Grasos del Nido en la punta que luna! ¡Adiós! ¡Vamos a la luna! ¡Ay, cordón! ¡Arranque! ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ay, qué hacer! ¡Fue tu impresión! ¡Estuvo bueno! ¡Gracias, boludo! ¡Aguien! ¡Gracias, boludo! ¡Gracias, boludo! ¡Gracias, boludo! ¡No digo no! ¡No digo no! ¡No digo no! ¡No digo no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!